Rendirles tributo, porque a eso vine, a rendirles tributo y gratitud a las mujeres misioneras, a las emprendedoras misioneras. Decirles que hace unos minutos, cuando venía para acá, antes de venir, firmé el presupuesto de la provincia. Que ustedes sabrán, es la ley de leyes, en donde se encamela el perfil de provincia. Por decimocuarta vez consecutiva, misiones presentan tiempo y forma del presupuesto. Es la única provincia del país. Es orden movilitar, como lo son ustedes. Somos prolijos, somos serios. ¿Nos equivocamos? Obvio, por supuesto. Pero cuando se trata de los recursos y de los públicos, nuestra seriedad es absoluta. Y no es cualquier cosa presentar un presupuesto. Y sé para ustedes que en este presupuesto, el mayor gasto, y que es el mayor gasto de la historia de los presupuestos de la provincia, va destinado a lo social. A lo social. El momento está demasiado bravo. Todo es para que el Estado desentiendase de esta cuestión de lo social. Ustedes que son la piel sensible de nuestra comunidad, la que siente primero, la que persigue, la que intuye, la que nos dice la cosa no está bien, hace falta aquello, nos casi diría obligó, en el buen sentido. Nos corminó, nos empujó, nos direccionó, la mujer prisionera, a que lo social haya crecido como nunca en nuestro presupuesto provincial. Y las mujeres también son, no es una novedad lo que digo, parte indecindible de cada niño. No hay niños sin madre. Y quisimos dedicarle, en este afán de ser una provincia cada vez más productiva, en este marco tan complejo, ser creativos, inventar, tomar cosas de ustedes. El ahora Misiones, del 11, 12 de agosto, 18, 19 de agosto, es el ahora niño. Todos ustedes, queridas mamás, tías, hermanas, abuelas, van a poder comprar sus cositas de 12 cuotas, si les interesa nos hacemos cabros, con 15% de descuento. En cualquier comercio de la provincia que esté destinado a la juguetería, zapatería, regalería, óptica, todo lo que tenga que ver con la tribunizada. Es un jefe.